Maestros jubilados se manifestaron a las afueras de la delegación estatal del ISTE para exigir respuesta a sus demandas, entre ellas que se cumpla una minuta que establece el pago del bono 2015-2016 que les corresponde de 2.000 pesos por año, así como el pago de la prima por antigüedad que le corresponde a cada maestro jubilado. A decir de estos, la cifra oscila de 30 a 40.000 pesos. Luego de su manifestación a las afueras de esta dependencia ubicada en la calle de Amapolas en la Colonia Reforma, representantes de los docentes jubilados entraron a una mesa de negociación con representantes de la delegación estatal del ISTE. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.